Hola a todos Esta vez voy a compartir una forma de hacer un acompañamiento trans Para hacerlo, primero tomamos una nota de bajo En este caso yo voy a usar la escala de Fa sostenido menor Primero Fa menor, entonces tomamos Fa sostenido Y en la siguiente octava, La No tiene que ser necesariamente la tercera, sino que A mi me gusta mucho la sonoridad que produce al combinar estas notas Sonido de algo así Con este mismo motivo también podemos jugar con las notas del acorde Con las notas de la escala Después aquí haremos Re mayor Entonces tomamos Re y Fa sostenido Y por último Sin menor Esto puede hacerse de mil formas Escuchen mucha música Familiarícense con el género y después empiecen a crear Puede ser, no sé, algo Lo que les enseñé anteriormente en partitura sería así Este motivo Sonar así Aquí yo lo tengo en octavas Pero ustedes pueden usar el intervalo que quieran Siempre mayor a una octava Puede ser Como lo expliqué con la tercera Y otra cosa que les quiero enseñar Es esto Aquí tenemos una semicorchea Corchea, semicorchea, corchea Así Hasta completar el compás cuatro cuartos Sonaría más o menos así Estoy haciendo el siguiente círculo Do menor Si mayor La mayor Si mayor Y el mozado Este acompañamiento se usa principalmente en canciones lentas Aunque Si pueden, úselo en canciones más rápidas Como pueden ver El El uso de semicorchea, corchea, semicorchea, corchea Es bastante usado Así que es una de las claves del sonido de estos acompañamientos Tengamos en cuenta esto Semicorchea, corchea, semicorchea, corchea Cuando estén construyendo este tipo de acompañamientos Por último quisiera compartirles el secreto de la eterna felicidad Es algo muy sencillo O sea, hasta cuando ustedes se los Lo escuchen Van a entender completamente O sea, lo único que tienen que hacer es simplemente O sea, lo único que أنا